Música Pasemos a compartir algunos de los diarios de circulación nacional, otros extranacionales. Veamos la portada del periódico Al Caribe y ver que nos entrega en sus titulares de su edición de hoy. Dice la primera nota con su foto de portada, La iglesia pide perdón, Padre Johnny, ya me condenaron. En Constanza, obispos de la Vega y Santiago lamentan escándalo de pederastia. Nuncio, el episcopado habla del caso hoy, el ministerio público investigará denuncias. En el pie de la fotografía donde aparece el Padre Johnny, Juan Manuel de Jesús Santos, acompañado de sus abogados, bienvenido a Concepción y Odile Solguín, dijo a El Caribe que no dejará que su dignidad sea pisoteada por personas a las que calificó de perversas y que espera con paciencia que sus acusadores lo lleven a los tribunales para que demuestren los hechos que se le imputan. Más adelante tenemos las declaraciones completas del Padre Johnny en el día de ayer y una historia precisamente sobre el obispado de la Vega y el mea culpa que realizó. También algunas pinceladas, algunos detalles sobre lo del ex nuncio apostólico Wazolowski. En clima, UNAMED emite aviso de condición de tormenta. El COE declara alerta roja para la Alta Gracia. Once provincias están en alerta verde y cinco en amarilla. En materia de salud, el dengue continúa en zona de alarma. El 76% de los casos se concentran en Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Espaillat y Puerto Plata. ¿Tendrá eso también algo que ver con la tasa poblacional? Más bien con la tasa de hacinamiento y la falta de acceso a buenas fuentes de agua. Primeras damas, llaman a concienciar sobre autismo. Cándida Montilla de Medina, de República Dominicana, y Marta Linares de Martinelli, de Panamá, unen esfuerzos. Bienvenido sea, siempre y cuando sea para el bienestar de personas muchas veces olvidadas. Hospitales esperan pago por desmonte de cuota. Véalo ahí. Desmontan las cuotas y la red de los hospitales públicos todavía no ha recibido esa asignación para poder cubrir las cuotas que fueron desmontadas. No es que yo esté en desacuerdo con las cuotas, con que se desmonten las cuotas. Eso va en el aprovechamiento y a favor del usuario. Bueno, pero si usted no le paga, no le suple, no le subvenciona esas cuotas. Eso es en los periódicos, el desmonte. No diga eso. En los periódicos. ¿Cuánto todavía le deberán el Cabral y Baez? Eso es en los periódicos, el desmonte. Vaya a hacerse una intervención quirúrgica y no la pague para ver si se la van a hacer. Y finalmente, Radamés Gómez Pepín, padre de siete hijos, dice que lo mejor que un periodista puede exhibir es un historial limpio. Afirma que hace 36 años dejó el ron y los cigarrillos. Y también afirma que mi mayor éxito en la vida es como padre. Entre otras, encontraré estas notas en el Caribe de la Fecha. El presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, está supuesto a venir a Santiago en el día de hoy, a la inauguración de un local que tiene años terminado y cuyo letrero ha servido para que diversos grupos se lo hayan robado en distintas ocasiones. Nos referimos a las instalaciones de Promese Cal, ubicadas en la avenida, la prolongación de la avenida Yapur Dumit, en las cercanías de la Barranquita. Esa edificación tiene años terminada, no había sido inaugurada. Y la información es que el presidente viene hoy a Santiago a inaugurarla. No sé si las condiciones del tiempo permitirán esa inauguración. Sin embargo, oficiosamente porque resulta que la presidencia de la República cerró, canceló al periodista que estaba al frente de esa dependencia aquí en Santiago. Y ahora hay que enterarse por los medios de qué va a ocurrir con la agenda del presidente. Y los medios también incluso tienen problemas en la capital. ¿Y por qué lo canceló? No sé, porque Grey Núñez hacía su trabajo. Eso hay que decirlo. Grey vivía trabajando, pero no sé, los chismes politiqueros ahí. Y bueno, sabrá Dios con cuántas botellas tiene el gobierno, pero cancelaron a Grey. Allá ellos. Vamos a compartir la portada del nuevo diario. El matutino tabloide de la avenida Francia en el sector Don Bosco de la capital. Está enfocado en tratar en su portada el problema que pasa el Episcopado Dominicano. Dice, Episcopado Dominicano, fija este jueves posición, investigan el nuncio. El Vaticano confirma casos de abusos a niños. Una nota fechada en Ciudad del Vaticano y servida por la agencia F sirve de portada al nuevo diario, diciendo que el nuncio apostólico de la República Dominicana, Joseph Wesolowski, ha sido destituido del cargo y existe una investigación en curso sobre las acusaciones que pesan sobre él en relación con varios casos de supuestos abusos de menores. Confirmó hoy a EFE el portavoz Vaticano Federico Lombardi. Ya es el Vaticano quien confirma la investigación del nuncio separado del cargo, Joseph Wesolowski. Ojalá que esa investigación se ha llevado a las últimas consecuencias y sus resultados traducidos a la acción de la justicia, porque no nos cabe duda. Procurador Dominguez Brito investigará caso nuncio apostólico. Fiscalía del Distrito Nacional inicia investigación en contra del ex nuncio apostólico, Joseph Wesolowski. Conferencia del Episcopado Dominicano hablará este jueves sobre escándalos involucran sacerdotes. Tres mujeres se querellan ante fiscalía contra el padre Johnny por presunta violación. Se habló de 15 y ahora estamos hablando de tres. Ojalá que se animen todas las que se sientan afectadas. Feministas alertan justicia sobre casos violaciones por sacerdotes en Constanza. Están preocupadas por el sesgo de las investigaciones, las organizaciones de defensa de la mujer. Ministro de la Presidencia informa que gobierno logra acuerdo definitivo con Barrick. Ahora los anuncios oficiales son mediante Twitter. Vea usted, no son declaraciones oficiales, sino que a base a Twitter ellos salen diciendo las cosas. Si hay que un Twitter venga a los nuevos tiempos. Las cosas oficiales no deben ser tratadas así tan superficialmente. Debe haber una información detallada y adecuada, no mediante una información banal, baladí. Tanto protocolo. Una información baladí, manflorística. No creo que esa sea la palabra correcta. Que la barri... Oígame, eso reclama una información precisa con un documento de prensa. No. O, o, que es lo que... Mire, como si fuera chisme patio. Senado investigará emisión de 550 millones de dólares en bonos que realizó Aerodom. El COE aumenta de 9 a 15 las provincias en alerta por depresión tropical. Autoridades advierten incremento de tráfico ilegal de haitianos. Y autoridades detienen a 69 haitianos que iban a Puerto Rico. Entre otras son estas notas compartidas en la portada de El Nuevo Diario.